El día de hoy tenemos por ustedes el horno de convección JXD4A de nuestra marca CRT Global. Bien, los accesorios con los que cuenta nuestro horno de convección JXD4A son 4 charolas de aluminio de media 44x33, la que se le conoce como media charola panadera, nuestro manual de usuario, nuestra pinza para charola del horno y nuestra manguera para la conexión de red hidráulica de nuestro horno de convección. Bien, ahora veamos la parte interna de nuestro horno. Primero tenemos una puerta de doble que está templado, una manija ergonómica para poder abrir mi horno. Tengo apertura de dos posiciones, se me abierta, abierta completamente, el empaque para evitar salida de calor, interior completamente en acero inoxidable, cuatro niveles para colocar cada una de mis charolas, doble sistema de ventilación, lo cual me va a ayudar a tener una repartición de calor más uniforme, inyección de agua para sistema de cocción a vapor, mi foco indicador de luz interna y la resistencia en la parte superior que me ayudará para realizar gratinados o bien tener cortezas crocantes o pujientes para ciertos platillos. Y en la parte de abajo contamos con un piso anti escurrimientos. Bien, recordamos que nuestro equipo tiene una película protectora, especialmente para evitar que se lastime lo que es la parte externa del horno. Recordemos que el horno está fabricado completamente en acero inoxidable, tanto dentro como por fuera. Bien, en la parte, en la espalda de nuestro equipo tenemos lo que es nuestra salida de calor. Es importante mencionarles que por lo menos de 15 a 20 centímetros tenga una separación entre pared y la salida de calor de nuestro horno. La conexión que vamos a utilizar eléctrica será una luz 220 volts monofásica, una conexión de red hidráulica normal y tenemos nuestro breaker o sistema de reseteo. Esto, cuando haya alguna variación eléctrica, protegerá a nuestro equipo, botará este botón y nosotros, con el simplemente hecho de oprimirlo nuevamente, volvemos a restablecer el equipo. Bien, conozcamos nuestro pan de control, el cual consta de tres perillas, un botón humificador para creación de vapor y una lucificadora para cada una de las funciones. Bien, ahora vamos a programar nuestro horno como lo haríamos para alguna receta. Tenemos nuestra primer perilla que es el tiempo que va de 0 a 120 minutos. Este va a ser nuestro encendido. Tenemos ya la luz indicadora. Ahora vamos a programar nuestra temperatura con nuestra perilla de hasta la derecha, donde tenemos temperaturas de 0 hasta 300 grados. Al momento de que programe, por ejemplo aquí, 190 grados, la luz indicadora medirá que la resistencia está trabajando para alcanzar esta temperatura. Y al llegar nuestro horno a 190 grados, el indicador se apaga, ya tenemos la temperatura y el tiempo programado. Esto nos serviría para una receta con la que podríamos trabajar con calor en seco. Si voy a trabajar con un producto que requiera opción con humedad, voy a presionar el botón de humedad para realizar lo que es inyección de vapor. Es muy importante que el tiempo de presionado no supere a los 5 segundos. Vamos a colocar... Lo que vemos lo que es nuestra charola. Cerramos. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser programar únicamente lo que es nuestro proceso de gratinado, que en este caso es la perilla de la parte de en medio. Primero, apago el termostato de mi perilla de temperatura. Ahora voy a prender lo que es el gratinador. Es importante mencionarles que si el horno tiene una temperatura, en este caso fueron 190 grados, para que se accione el gratinador, tiene que ser una temperatura superior a la ya programada. Aquí vemos nuestra luz indicadora, que nos va a señalar cuando la resistencia ya llegue a la temperatura que nosotros manualmente ya programamos. Es importante recordar que al momento de que yo active la perilla de en medio, que es el gratinador, no vamos a poder accionar lo que es el vapor, como podrán darse cuenta al presionarlo, esto se bloqueará, ya que esto es por seguridad tanto del equipo como del producto que estemos cocinando. Ya una vez que haya llegado a la temperatura de 190 grados, lo que es la resistencia interna para gratinar, aquí el indicador se apaga. Es importante recordar que esto, que la perilla de en medio solamente me va a funcionar para darle a un acabado crocante de mis productos, o bien para gratinar algunos platillos. La perilla de en medio solamente me sirve para tener acabados y la perilla de la derecha me sirve precisamente para hornear o preparar diversos tipos de panes o platillos. Tenemos nuestro timer de programación, al momento de que el timer se apague o llegue a su contador a cero, el equipo se apagará por completo. Puede ser también auxiliado por nosotros mismos. La falta de locos indicará que el equipo está apagado. Este es el logo de convección modelo YXD 4A de marca CRT Global. Lo puedes encontrar con tu distribuidor más cercano.